¡Suscríbete al canal! Encárguese de la pu... fiesta, ¿ok? Che, tú sí eres sorprendente, mi vida. Ponerle límites a un psicópata que es capaz de pegarle un tiro a su esposa, a la mamá de su hijo, pero agarrarte después del c... Ya los tengo. ¿Dónde? A una cuadra del Zócalo de Trenepantla. ¿Dónde, ladrones? Necesitamos una visión amplia del lugar. A ver, cabrón, le van a tener que ching... duro y bonito, ¿eh? Porque vamos a triplicar, triplicar la producción. Ya estamos en la zona, comandante. Usted dirá, que no será el zapito colombiano ese. Ya esto me está dando mala espina. Ah, pero mira a quien tengo allí. A Fidencio. Ese es el p... que le hace los mandados a Valdez. Aquí, Castillo. Bernardo, más allá de la entrevista, quiero hablar contigo de lo de... Del p... de Rosales, ¿no? En su rueda de prensa. Pues mira, esta vez no se vio tan p... No está muy bien asesorado el cabrón. ¿Pusiste a grabar la conferencia de prensa de Jaime Rosales? Sí, en la tienda. Y como gobernador, he abierto un proceso en contra del presidente de la República. ¿Se te perdió algo? ¿Por qué? No estaba... esperándote. Me mamé de ese gargajo de Ojeda. Vamos a acabar de una vez con esta vaina. Pues no tenemos tanto tiempo. Lo que decidas tenía que ser ya, ¿eh? Ahora no quiero pensar. No quiero que tú pienses. Lo único que necesito es alimentar unas imágenes. Le salió lo gallito al p... ese, ¿no? Erenice sí está bien p... Se dejó envolver, prima. Se dejó envolver. Así nada más. Tú también has pasado por ahí. Tu hermana como pareja presidencial de este cabrón. No, y solo espero que no se vayan a casar. Ese es un hecho. Se van a casar. No, ¿cómo que se van a casar? No, claro que no se van a casar. Mira, voy a llamar a esta escuincla para ver qué chingos me dicen. ¿Eh? Oye, Cis. Mira, te lo juro que nunca pensé que fueras tan, pero tan p... ¿Mm? ¿Sí te das cuenta de lo que acaban de ser o no? ¿Cómo te enteraste? No, pues, ¿cómo me enteré? Pues, como se enteró medio mundo, acaban de salir en la televisión. Ay, si serás momen, saca... A ver, bájale de huevo y no me ofendas. No, más bien lo que tengo son ganas de caerte madrazos, p... ¿Qué, no? ¿Te das cuenta que este vato nada más te quiere utilizar para puro adorno o qué? ¿O qué? Ahora me vas a decir que no, que tampoco he visto la conferencia de prensa. Ya lo vi mil veces, Diana. A ver, lo que más importaba era la p... amenaza para el presidente y yo ni siquiera salgo. No, pero anunciaron que se van a casar. ¿Cómo que se van a casar? ¿De qué chingos me están hablando? Diana, ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender que él es lo único que yo tengo? Ay, sí. Sí, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado en la pared o qué? ¿Y de qué me sirve que seas mi hermana si decidiste tener otra vida, tener otra familia? No, sis. Eso no es cierto. Yo soy tu hermana, madre. Es verdad. Jaime es lo único que me queda. Y por eso me voy a casar con él y voy a ser muy feliz y te ofrezco una disculpa en este momento si no te invito a mi boda. Me daría muchísima tristeza que intentaran capturarte o algo así en este preciso momento. Chao. Una más. Bueno. ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado, loca. Ahí está la nene. Cuídate. Tu futura esposa. ¿Es neta? O sea, ¿me estás celando? Me estás celando, güey. O sea, dos copitas y ya te pones como novia, celosita. No, no, no. No, no, yo no. Para nada. Bueno, la que tendría que estar celosa en dado caso tendría que ser ella, no yo. Oye, Jaime, me quedé pensando que no quiero una boda grande. O sea, es más, me gustaría que nos casemos mañana. ¿Cómo ves? Entonces, ¿qué decidiste? ¿Qué vas a hacer con Valdivia? ¿Le vas a avisar del GPS en la marca? Pues mira, ¿cómo puede ser cierto? ¿Cómo puede ser que nada más me estén poniendo un cuatrote para que yo me gane su confianza, lo que sí te puedo decir es que mi socio, el colombianito ese, ya me está rancheando los hue... ¿Qué dices? Dejamos que se lo ch... Pues yo me encargo de la parte operativa. Entonces... tú eres el que tiene que decidir si le vas a decir sí o no. ¿Por qué pones esa cara? ¿Por qué la prisa? A ver, te recuerdo que cuando estabas muriéndote en el hospital me dijiste que te urgía a ser mi esposo y ahora te digo que nos casemos mañana y me pones esa cara. ¿Sabes qué? Voy a empezar a pensar que yo solo soy un accesorio. O sea, seguramente soy como parte de tu campaña, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Tranquila, tranquila. Ey, nos vamos a casa. mañana. Si tú quieres eso, así va a ser, ¿ok? Pues quiero que queramos los dos. Queremos los dos, mi amor. Ya has dicho antes, ahorita mismo llamo para que nos organicen en el registro civil nuestra boda, ¿sí? Ya después hacemos la fiesta y invitados y toda esa cosa. Ay, es que si me entiendes, ya me urge ser la dueña de todo y la patrona y la mandamás y así. ¿Estás conmigo por interés? ¿Ah? Un poquito. Ya. Es una. ¿Qué pasó, prima? Pues no, aquí todos saben que yo soy muy terca, pero creo que Berenice me ganó, es así de quítate que ahí te voy. No, pues entonces sí está acabando la cosa, ¿eh? No, yo estoy segura que ella está haciendo esto por pura rebeldía. Sí, mi mamá, que me salió mi hermana. Ay, no, prima, pues tendrá que pagar las consecuencias, ya está grandecita y ya no le puedes decir qué hacer. Pero pues, ¿qué le voy a decir? O sea, ya, muy grandecita, la voy a dejar así nomás, ¿no? No me voy a ir, ¿no? A ver, míreme a mí con la luz, por más que trato, tampoco puedo. Ni modo. Sí, mi hijo, ya llegué a Chilangolandia. Mándeme esa droga allá a Tlanepantla, a Emilio Cárdenas XV, donde le dije. Mi gente va para allá. Espérate, dígale a Fidencio que vaya a Emilio Cárdenas XV, a una bodega. Sí, señor. Dale. Ok, pero venga, ¿usted no va a ir, o qué, mi hijo? No, compañero, yo soy un oficial del gobierno y yo no puedo mezclarme en esos aceites. Quiero hacerte una preguntita. ¿Tú tuviste algo que ver con las declaraciones del gobernador Rosales? Sí, claro, claro, claro. Mi abogado le ayudó con eso. ¿Por qué? ¿Algún problema o qué? Fíjate que sí. Salí arañado en una entrevista sobre migración. Ay, mi hijo. Uy, en estos días le mando un par de viejitas para que lo consuelen. Pero es que eso tenía que ser así, mi hijo. Y eso quedó muy bien hecho. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Bueno, lo dejo que me está acabando la batería, papá. Suerte. Abrirlo, pues, a ver, o me... Me trae la chancla a esta perola. Vamos. Ya los tengo. Los colombianos están en Emilio Cárdenas 15. Perfecto, los tenemos. Van a trabajar bajo mis órdenes. ¿Está claro, Ámbar? Más o menos, papi. ¿Qué? Vea, amigo, yo no me voy a poner del lado ninguno de los dos. Lo que sí le digo es que usted se arriesgó mucho. Vamos a ver si nos sale bien las cosas, pero hay que esperar a ver si Ojea sapeó al cabo con lo del GPS. Cuñadito, tú estabas ahí, cabrón. El Ojea ya estaba desconfiando y la idea es que el cabrón se le era con nosotros. Yo me la tuve que rifar, vato. Hay que esperar a ver qué pasa, hermano, no hay de otra. Esperar a ver qué pasa. Lo que sí te digo, cuñado, es que a mí ya me cabrón es la actitud del amado, ¿me entiendes? Si va a tronar la relación, pues, que se truene, cabrón, que se truene. Mira, yo me estoy portando al tiro con el vato, te lo juro, pero ya me está tratando como su pincha chabato. Una cosa es que yo lo respete y otra cosa es que sale con esas mamadas, vato. Tranquilita, amigo, para que se calme. Tranquilita, patrón. Perdón. Jálese la botella de una vez, opi. Gereñas, búscate una vía alterna. Nos vamos a dividir en grupos. ¿Hay explosivos? Los necesarios, patrón. Ok, lo vamos a llenar de explosivos. Vamos a dividirnos en grupos. Tu grupo se va por la merca. Perfecto. Órale. Háganle caso al jefe. Aquí tenés mucho cuidado, Roti. Después de lo que dijo Ismael. Ya nos dijo que no tuvo otra alternativa. Bueno, pues, a darle, ¿no? Órale. Vámonos. Vamos. Con esta nueva remesa nos vamos a poner otra vez a flote. Hay que conseguir más, ¿no? Y si quiere que lo dejamos con la misma gente de la narcotendista, patrón. Después de lo que pasó. No, esa gente del menudeo no es desviar. Ustedes siempre se están embolsillando algo. Siempre se llevan algo de la ganancia. Unas ratas. Pues, si usted quiere, lo juntamos a todos, patrón, y les preguntamos hasta la historia de su vida. Vamos a ser más convincentes la próxima selección. Vamos a utilizar otros métodos más exquisitos. Puñetigre con la cara de coot los convenzo. Mira, la decisión debe de ser tuya. Tú sabes con más claridad hacia dónde quieres que vayamos. ¡Madre! No sabes cómo me excita cuando me das mi lugar. Cuando me hace sentir importante. Es la verdad. Y creo que lo más conveniente es que saques al colombiano. A mí me dio mejor espina el Super Javi que Valdivia. ¿Ah, sí? Te dio mejor espina el Super Javi. Bueno, pues ya veremos quién tiene la razón. A mí lo que me intriga es lo del GPS. A ver lo que comentó Ismael. Pero bueno. Pero esa ocasión, apachorro, tú tomarás la decisión. ¿Tú es qué? ¿Te gusta el Super Javi? Contéstame. ¿Te gusta? Venga, mijo. Agarra y tequila. ¿Cómo me surra esperar, cuño? Esto no es espera. Espera es la que me tocaba a mí en la guerrilla. A veces pasaban hasta meses para que sucediera algo. ¿Algo como qué o qué? ¿Como el secuestro, por ejemplo? Al principio eso era como un juego para nosotros. Después se volvió el plato fuerte de la guerrilla. Yo estuve en más de 30 secuestros. ¿Ahora poco le gustaba eso de andar secuestrando gente, cuño? Pues la verdad no. Pero nada, en épocas donde si usted no obedecía órdenes lo fusilaban. Y después fue que nos metimos con el narco. Nos convertimos en la narcoguerrilla. Llámese a la mano a ver cómo va esa gente. ¿Qué le voy a andar hablando yo a ese culo? ¿Usted va a seguir en esas, mijo? Pues cómo ve que sí, cuño. Pues veo que si usted sigue así nos vamos a joder todos. Déjale a hablar, Ruti. ¿Qué pasó, Isma? Ya estamos aquí con la información que el Greñas nos dio. Yo creo que Ojeda no le ha dicho nada del GPS porque viene de camino. Pues trucha, hermana, porque ese culo es un tramposo. Eso lo vamos a averiguar ahorita. Ya estamos aquí. Dile al Greñas que ponga cámaras bien machín por allá para estar al tiro acá. Estás en el speaker. ¿Tienes cámaras portátiles? Sí, está listo. ¿Qué pasó, Isma? ¿Ya no quieres hablar conmigo, cabrón? ¿Sigue sentido? Déjate de mamá, güey. Perdóname, Corina, pero lo que le dijo Navarro a Amado es cierto. Él es el traficante. Nosotros somos la autoridad. Pues sí, pero esta vez él está tratando de evitar un mal mayor. Y nosotros así, como que tú digas, uh, hemos hecho un chico cosmo. Sí, pero realmente no lo sabemos. Además, ¿tú crees que Amado va a desmantelar un negocio así de grande y no se va a sentir tentado por participar en él? No, 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 no. A ver, tú sabes perfectamente que Amado no es así. Él simplemente quiere ayudar. Pues a mí me gustaría creer eso. Pero realmente no sabemos lo que Amado y su gente están haciendo. Así que es casi, casi una cuestión de fe. Pues esta vez yo tengo fe. Pues ya veremos. Nunca se sabe dónde va a saltar la liebre. Ve al tipo este, Jaime Rosales, que sí cayó en tentación. Con lo que soltó ese güey y con lo que va a ser Amado, seguramente que Castillo está que se lo lleva la fregada entera. La oposición ya manifestó su apoyo a la demanda del gobernador Rosales. Presidencia no ha emitido comentarios. La Cancillería, sí. Casi disculpándose con los cubanos. Pues yo tengo instrucciones de seguir adelante con el informe. Así que dejemos el chisme para después. No son chismes, Bernardo. ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal? Hola. Estamos hablando de una situación muy grave que puede traer asuntos muy delicados a nivel internacional. Carla, yo lo sé perfectamente. No tienes por qué venir a leccionar. No te estoy leccionando y no soy aquí tu enemiga, señor secretario. Creo que ya bastante tuvieron con doblegarse ante el presidente gringo y poner el famoso muro simbólico en Guatemala. Sí. Perdón. Tengo que atender esta llamada. Un momento. Creo que la entrevista con Valdez solo te va a traer más complicaciones. Primero me regañas y ahora pareces solidaria, ¿no? No te estoy regañando y lo único que quiero que tengas claro es que esa entrevista va a traer cola. Hoy en día todo trae cola, mi reina. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.